Porque, aunque la mujer sea muy bella, se hace con cierta habilidad, ¿para qué? Para conseguir lo que ella quiera. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Y a ti, por la sintonía que tienes con nosotros a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana TV. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita y síguenos. En el día de hoy tenemos un programa especial, algo muy interesante que queremos tratar hoy. Y es acerca de magia sexual, Dios mío. Este tema que ha dado tanto que hablar, tantas emociones que ha movido, donde la gente se ha sentido identificada. Y en el día de hoy traemos a alguien, de verdad que para mí es un honor tenerlo acá. Porque yo sé que vamos a aprender muchas cosas en el contexto del ocultismo, de la brujería o la hechicería y la magia sexual. Amado, bienvenido. Bendiciones. Le habla su hermano y amigo, Evangelista César Sánchez. Nos pueden seguir en nuestro canal, Evangelista César Sánchez Oficial. Amén. Y vamos a entrar en materia. Sí, señor. Vamos a poder desglosar este tema. Acerca de la magia sexual. Me gustaría iniciar por esta parte. ¿Cuáles eran o cuáles fueron las experiencias que tuviste en ese campo de la brujería y la magia sexual? ¿Cómo fue eso? Bueno, en mi primer viaje a Haití, la persona me testificaba de que se hacían ciertos rituales, ciertos baños. Ok. Para que la mujer consiguiera lo que ella quería. Ok, baños rituales. Sí. Dios mío. Óigame. Pero eso no era un baño sobre su cuerpo, ¿no? Ok. No. ¿En qué consistía? Ese baño era con picante en su parte sexual. Ups. No. Oh, wow. Picante en su parte sexual. ¿Con qué finalidad se hacía eso? ¿Qué provocaba eso? Bueno, eso se presentaba a una deidad que no era un demonio simple. Siempre decía que si ese demonio aparecía, no quedábamos. O sea, si él salía de donde estaba. Ups. Era una tinaja, era por un hoyito que se le echaba el rombo. Si él aparecía personal, fácilmente todo el mundo perdía la vida ahí en el barrio entero. Dios. De tan fuerte que era. Todos los compromisos con ese espíritu los tenía el brujo y la señora. La señora era el que hacía los rituales. Entonces, le presentaba esto a él y a otra deidad más. Y las mujeres, a cierta hora, se lavaban con esto. Ah, Dios mío. Luego, para testificarnos, para darnos compromiso, usted sabe que ese país es un país turístico. Sí, claro. Entonces, la regla era la siguiente. El primer vehículo que se te pare, no le haga caso. Eso era allá, luego de hacer el rito, todo el baño ritual, entonces se le daban algunas ordenanzas. Unas ordenanzas. ¿A usted o a la mujer? No, a la mujer. A la mujer. O sea, yo estaba ahí porque era para que nosotros testificáramos y viéramos cómo funcionaban las cosas que ellos trabajaban. Entiendo. Entonces, las mujeres, las dos mujeres hicieron su asunto. Se paró un carro. Ellas le dijeron que no, tal y como le dijeron. Se paró otro. Dijeron que no. Al tercero se paró otro. Resulta que el tercer carro que se paró era un señor italiano. Tenía esas facciones italianas y oí como él se hablar italiano. Tenía su intérprete. De italiano a español. De italiano a creol. Andaba con un moreno, bien moreno, de esos que hablan varios idiomas. Y se subió la mujer. Ups. De allá para acá, cuando la mujer viene a la gratitud, la mujer enseñó hasta fotos, hasta células nuevas que el hombre le regaló. Uy. Muchísimas cosas. Todo eso sucedió por el baño ritual que ella había hecho. Por el ritual que ella había hecho. Dios mío. La amiga ni se diga. Esas mujeres consiguieron casa, consiguieron esto, consiguieron aquello. O sea, hay baños rituales que se hacen porque, aunque la mujer sea muy bella, se hace con cierta habilidad. ¿Para qué? Para conseguir lo que ella quiera. Sí, claro. Muchas veces, a veces, ni siquiera le dan nada al hombre. No hacen, ni siquiera tienen relaciones sexuales con el hombre. Y simplemente por el trabajo que hicieron, el hombre es desprendido. El trabajo, el demonio que hace el trabajo. Tremendo. Lo pone tan bobo, tan lelo, que la mujer lo llama y le dice, no, no puedo hablar ahora. Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No, 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 hablamos después. ¿Cómo se llama ese demonio? ¿Tiene algún nombre en específico? Ese se llama Papá David Locó. ¿Papá David Locó? ¿Un demonio haitiano? Un demonio. Él es africano. 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 Lo que pasa es que él dice, él dice que él se mueve entre tierras. Ok, explícanos esa parte. Que donde tienen compromiso con él, él va. Ok, no importa donde sea. No importa donde sea. Pero se mueve por la tierra. Ok. Sí, es importante aclarar esta parte. De hecho, hay un programa que yo voy a hacer hablando de los espíritus en los elementos. Hay demonios que son de tierra, de agua, hay otros que son del sol, otros son de la luna. Hay diferentes elementos y hay diferentes demonios que se mueven en dichos elementos. Eso es como la 21 división. Exacto. Que son de 21, como si fuera acampamento de militares. Ok. Que se rigen por niveles. Por niveles, por rango. Entonces, está la división blanca. La línea blanca. La línea blanca. Hay que hacer un programa de eso. Vamos a hacer un programa de eso. La línea blanca, la línea roja. La línea roja. La negra. La negra. La india, que es la que permea aquí en el país. Yes. O sea, que hay un sitio que se llama el Santo de Socoa. Uy. Y usted lo busca en internet y usted siente la influencia. Yo le dije, la primera vez que lo vi. Sí, usted me habló de eso. Le dije al muchacho, mi primo, porque él es Castro. Digo, mi primo, hay ahí indio. Y me dijo, ¿cómo usted lo sabe, primo? Digo, no, que yo conozco de eso. Los indios de las aguas. Digo, yo conozco de eso. Ahí la gente va y se baña, hace rituales en ese asunto. Y las cadenas se pierden. La gente ofrece cadenas, ofrece cosas, porque a los indios les gusta el oro. Dios. Pero, volviendo aquí. Entonces, la mujer pone al hombre en ascoa. Él la llama. ¿Qué tú tienes? No, no puedo hablar ahora. Te llamo después. No, que necesito 300 mil pesos. Uy. Y usted, ese hombre, dame la cuenta. Y si tiene la cuenta, ya te lo puse los 300. Dios. Y ni siquiera, como decía la bruja con la que yo andaba, ni siquiera el color de la rompa interior le ha visto. Esto es increíble, señores. Porque, todavía en sí a la persona, al cerebro de la persona no se le ha hecho un trabajo. Es simplemente. No es una cuestión, porque la magia sexual se puede hacer en esa parte. Sí. Y yo puedo, yo en un tiempo en mi vida, cuando andaba en la brujería, me sentía feo. Tenía baja estima. Y yo, me gusta esa muchacha, pero yo no le decía que me gustaba. Yo conseguí el nombre, y hacía una magia sexual. Uy. Lo dijo. Un encantamiento. Un encantamiento. O sea, yo tomaba un fruto, lo abría, le echaba miel de abeja, con el nombre de la persona. Y, al tiempo, al tiempo, o sea, no muy lejano, sucedía. Porque, yo antes lo hacía solo, pero después aprendí a hacerlo acompañado. Ok. ¿Cómo así? ¿Cómo acompañado? Con una deidad específica, con un demonio específico. Ok. Wow. O sea, dependiendo el grado, que yo quería que las cosas fueran. De amarres. Rápido. Era el espíritu con el que yo trabajaba. Tremendo. Si no se me daba, yo entonces iba donde la que era mi mamá. La bruja, y te amo. Digo, mira, yo quiero estar con fulana, y yo he hecho mil dos cosas, y nada, y nada. Uy. Digo, no, pero, yo le decía, yo quiero que tú me le pongas el sazón. Ups. Y ella decía, te vas a quedar en un sazón de eso, te vas a morir en un sazón de eso. Te gusta mucho el sazón. Uy. Y esa era una mujer, una morena, que no era ni muy fea, ni muy bonita. No. Pero donde ella llegaba. Todo el mundo la miraba. Todo el mundo la miraba. Sí. Ella dijo cuando íbamos para ti, hay de ellos, si uno se enamora de mí, que le vamos a sacar el trabajo gratis. Uf. Le vamos a sacar todo gratis. Y no uno, no. Los dos se enamoraron a tal grado que hasta dividieron el asunto de la brujería. Cada brujo está por su lado. Uf. Porque ella tenía, aparte de sus demonios, ella tenía unos asuntos de cosa sexual. Otras más. Otras para que ellos se pusieran aparte de los demonios. Dios. Le estoy hablando que tenía una maestresa que, óigame, todos los hombres tenían un asunto. Tan fuerte. Tan fuerte. Que es como un asunto. Usted no ha visto que hay mujeres que todo el barrio tiene relaciones sexuales con ellas. O se lo quiere ajustar. Todo el mundo quiere vivir con ellas. Sí. En la primera parte de magia sexual, yo toqué esa parte. De hombres y mujeres, por ejemplo. Mujeres que tienen, se lo digo porque yo lo he querido y lo he vivido. O sea, 100 hombres atrás. Normal. Y tú dices, pero que por más bella que sea, tantos hombres que persiguen a una misma mujer. Eso no es normal, por favor. Entonces también, hombres que donde quiera que llegan, tú ves que las mujeres, ellos son el centro de atención. No es que no tengan un atractivo natural. No, no estamos quitando eso. Ahora, el punto está que probablemente fue entregado a una maestresa cuando niño o en algún momento de su vida. ¿Verdad? No importa que no sea cuando niño. Pero probablemente se les adjudicó un espíritu de atracción, un espíritu sexual. Y por eso está sucediendo eso. Yo recuerdo que tenía, yo tuve una relación con una muchacha. Sí. Que esa muchacha a mí me encantaba. La muchacha no es bonita, no es elegante, no es bella, doctor. ¿Pero? Y esa mujer me tenía a mí loco. Loco, pero era súper amiga de mi amiga que tenía el sex shop, el cual yo atendía. No sé si usted recuerda. Ups. Esa mujer, aparte de que yo la quería, aprovechó esos sentimientos. Wow. Y le preparó una magia sexual. Eh, Dios mío. Incluso el evangelista Darwin, nosotros nos concidimos varias veces en el cine. Y él decía, pero qué es lo que le, me preguntaba, y qué es lo que tú le veías a esta muchacha. Digo, no, que estoy loco por ella. Estoy loco por estar con ella y no me quiere dar nada. Dios mío. No sé, no sé, tengo una fijación, la tengo como clavada aquí en la cabeza. Sí, manipulado, estaba manipulado espiritualmente. Estaba clavado y la veía bonita, la veía, o sea, no es elegante la muchacha. Dios. Y yo la veía linda, yo quería que esa fuera mi esposa, que esto, que aquello. Sí, porque entré en un estado de obsesión. Y, oiga, me obseccioné tanto que se me clavó en la mente. Guau. Aparte de que se hizo algo ahí, se hizo un trabajo, pero ella tenía su magia sexual. Dios mío. Porque una cosa es que usted se unte, feromonas y esas cosas, eso es independiente. Sí, porque cuando hablemos de la línea blanca, yo quiero, en el programa de la línea blanca, yo quiero que hablemos de eso, de las feromonas y de las hormonas, que también juegan un papel determinante en este tipo de vínculo sexual. Después hablamos de eso. Sí. Hay algo que se llama esencia de garrapato. Ok, háblenos español ahora. Esencia de garrapato. Es como, en la antigüedad, usted se recuerda que había un sello, un sello, un pegante que lo hacían con sangre de un animal. Sí, claro. Entonces, ese animal lo machacan. Sí. Machacan mucho de ese animal, sacan esa esencia, lo ponen en un frasco, arriba le ponen una garrapata, usted la echa, hace la oración con la persona y se la echa. Ok. Y luego tienes relación sexual con la persona. Eso, ok, ahora, ¿para qué es eso específicamente? Para que se le pegue como una garrapata. Ups, lo dijo. Wow. Y después está usted que no quiere a esa persona y no sabe cómo romper eso. Pero eso pasa en República Dominicana, ¿en serio? No, no, en serio. No, no, no. Dios mío. Yo usé la, la usaba. Usted la compró y la usó. Yo la usé, yo la regalé. Uff. O sea, yo, yo no podía ver una gente con problemas. ¿Lo ayudaba? Porque lo ayudaba. Ja, my God. Yo, no recuerdo si cuando testifique dije que yo me aprendí más de 5,000 trucos. No, no, no hablo de eso, no. No, no hablo de eso. No lo de eso. Yo aprendí más de 5,000 trucos porque yo quería estar con esa mujer. No con la que me, con otras que me obsesioné. Ok. Porque yo me obsesionaba. Dios es que me ha sanado, me ha limpiado de esto. Dios mío. Ahora yo tengo una relación limpia. Sana. Basada en lo de Dios. Somos gente que oramos. Y buscan a Dios. Buscamos a Dios juntos. Dios mío. Si no hubiera sido por esa mujer del mundo que yo salí, hace años que mis huesos no habían existido. Porque quedan secuelas, quedan reclamos, quedan cosas. Y recuerda que le decía, hubo un espíritu que dijo, que hasta que yo, que si yo soy guapo que vaya a buscar el dinero que yo quiero. Y yo dije que yo por ahí no voy a menos que Dios me mande en modo alcángel. No voy por ahí. A nada. A nada. No tengo que buscar nada por ahí. Dios mío. Entonces, ese primer proceso que nos explicas del romo en la tinaja y el trabajo que la mujer hace, ¿verdad? Para poder atraer a los hombres el segundo en la esencia de garrapata. ¿Cuál otro método también tuviste? Y también nos gustaría saber si eso lo llegaste a practicar o viste a alguien practicándolo en contra de alguien que fuera cristiano o cristiana. Mire, vuelvo, como decía la bruja con la que yo andaba, para los cristianos hay un asunto. Ok. Dice ella, mira, no importa que le sirva a Dios, yo tengo que encontrar el punto. Aunque dure cien años buscándolo, tengo que encontrar por donde entrarle. Uy. O sea, muchas veces usted está pasando por situaciones, por tentaciones, por cosas que usted cree que vinieron naturalmente. Ay, lo dijo. No vienen así naturalmente. Wow. El problema es que si tú le estás sirviendo a Dios de verdad con todo tu corazón y lo estás buscando, el diablo está buscando el punto. Dios. Y te programa una gente, te pone una gente enemiga de ahí a ahí, para que vaya y le suple hasta dinero para que vaya a hacer de maldad. Uy. Porque la maldad tiene que pagarse. ¿Ustedes sabían que la maldad tiene que pagarse? Repita eso. La maldad tiene que pagarse. Dios mío. No, que te están haciendo brujería. Pero ¿por qué te están haciendo brujería? Tú tienes que tener algo. Sí, claro. Que al enemigo le valga. Eso es cierto. Sí. Muy fuerte. Que le valga al enemigo. Muy fuerte. Que le valga al enemigo. Si hay algo de Dios en ti, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Eso es cierto. Si tú estás buscando a Dios, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Eso es cierto. Es una realidad. Wow. Y te va a meter para romperte el matrimonio. Las finanzas. Las finanzas. La vida. Te la va a poner bonita. O ese feo, te la va a poner bonita. Wow. Te la va a poner desnuda. Sí, sí. Te va a pasar como a José. ¿Usted cree que quizás potifar un general de Egipto iba a tener una mujer fea? No, jamás. Una mujer con un cuerpón. Exacto. Imagínese usted. Usted no es un José. Ni yo tampoco. Pero. Pero. Nosotros también tenemos que aprender a correr. Por más brebajes, por más vainas que tenga. Eso es cierto. Oiga, mi doctor. Lo de la fruta. Mezclado con los diablos. Eso es un cuchillo. Uf. Mier de abeja en la nevera. La famosa canela. Sí. La azúcar. La azúcar. Esos endulzantes. Esos son un cuchillo. Yo recuerdo que una vez yo estaba adolescente. Y a mí me atraía alguien. Y hubo alguien, por cierto, cerca de donde yo vivo. Yo nunca había, no sabía lo que era eso. Y ella me habló. Ella fue quien me habló. ¿Tú quieres que yo te endulce a fulana? Yo, ¿cómo que tú me endulces a fulana? Sí. Mira, tú agarras esto y esto y este pote. Pones a hacer tal y tal cosa y lo pones en la nevera. Digo. Yo estando como 14 o 15 años. Digo, ¿en serio? Está loca. Digo, está loca. Tiene que tener el problema. Está roto tú. Porque, mire qué pasa. Hay que entender, por ejemplo, que estos elementos de los que estamos hablando, que son físicos, ¿cómo afectan el mundo espiritual? Por ejemplo, está la parte de la alquimia. Los alquimistas que usan precisamente a muchas de esos, este tipo de elementos para poder, lo mezclan para obtener un resultado. Y luego yo he visto, incluso, ya de adulto, conocí a personas que también lo hacían. Que ellos lo veían como algo bueno, algo normal, pero era para encantar a mujeres. En este caso, que ellos los habían abandonado, mujeres que ya no querían estar con ellos. Y utilizaban un sinnúmero de estos trucos de magia sexual para poder vivir con dicha mujer. Algunos entendían que era su alma gemela, pero había un problema espiritual. Y había buscado la forma de poder encantarla de nuevo y tenerla cerca. Yo le voy a decir algo. Yo llegué en una ocasión que estaba rebelde con Dios. Yo llegué a ayunar. Ese fue el último ayuno que yo hice siendo inconverso y andando en el mundo de la brujería. Antes de hacer un ayuno, que lo hice para la brujería. Ok. Lo dije en el testimonio y vuelvo y lo digo. Es 14 días comiendo pan y agua. Un ayuno bíblico. Sí. Que se hace la brujería. Increíble. La brujería copia mucho de las cuestiones de la Biblia. Entonces yo ayuné varios días para que Dios me devolviera esa mujer. Wow. Entonces yo dije, conchale, cuidado si es que los extraterrestres no quieren que yo juegue. Ya mi muñeca no va a jugar con tu muñeco. Eso dije yo, incómodo. Digo, conchale, pero Dios mío, yo quiero esa mujer. Increíble. Que fue la que me llevó a mí a aprender hechicería y esas cuestiones. Y le voy a decir algo, sí. La alquimia tiene que ver mucho porque el brujo vive investigando. Sí. Vive leyendo. Sí. ¿Para qué? Para poder hacer, para poder ver los resultados que quiere. Esto es increíble. Entonces, en esto de la magia sexual, hay muchas cosas. Recuerda, no sé si usted recuerda un jueguito que había con un hilo rojo. O un hilo blanco. El hilo rojo y blanco, claro. Usted hacía siete nuditos. Lo estoy diciendo así. Claro. Hacía siete nudos. Oraba una oración que tenía. Y por la persona, lo que usted quería ver con la persona. Bueno, lo dijo. Siete nudos. Esto, esto usted estaba haciendo. Todo lo que hicieron en esto necesita liberación. Es lo primero que le voy a decir. Ese es el primer punto. Exactamente. El primer punto. Lo segundo es que usted estaba atando el alma de esa persona a la suya. Ups. Con la oración. Porque la oración disfrazada era la oración del ánima sola. Uy. Lo dijo. Que no se pueda sentar en silla. Que no pueda comer. Que no pueda beber. Hasta que no llegue a mi pie. Uf. Hasta que no llegue a mi planta. O sea, hay muchas personas atadas con ese espíritu del ánima sola. Lo estoy diciendo, no para que lo hagan, sino para que rompan eso que hicieron. Si usted practicó eso, necesita liberación. Necesita liberación. Porque no es, no quiero hacer un programa para enseñar a hacer cosas de hechicería, sino para romperlas. Esto está tremendo. Para romperlas, doctor. Mire, la verdad, la verdad es que hay muchas cosas en este, en este traquinar, en este, en este cosa. La gente, bueno, ya la mujer no quiere estar contigo. Esto se pone tan fuerte que termina matándola a la mujer. Sí, sí, sí. O la mujer al hombre. Sí. Porque la hostigas tanto, se obsesiona tanto, porque activas espíritu de obsesión. Wow. Si hay unos espíritu que intervienen en esa, que es muy importante, cuando la, por eso, porque la razón por la que la gente necesita liberación. Uno, es que activas espíritu de obsesión. Dos, activas un espíritu de apego, de apego desmedido. Tres, tú también activas los espíritus que se activan, los espíritus que vienen por fluidos sexuales. Sí. O que son los que más difíciles son de desarraigar. También incubo su cubo. Los incubo su cubo. Y también, hay que hacer un programa de los matrimonios espirituales. Ay, ay, ay. Te casas espiritualmente. Yo hablé de eso levemente. Fue en, no recuerdo ahora mismo, pero hablé de los matrimonios, ah, ok, en magia sexual, parte uno. Un demonio que elige a otra persona, porque tiene dicho otro demonio también, que son compatibles. Son compatibles. Ah, vamos, ah, señores. Yo le voy a, le voy a demostrar mi experiencia de los dos lados, de la brodería y de la liberación con este asunto del matrimonio sexual. Pero eso va a ser en otra historia. Ay, 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 ay. Esta magia sexual lleva a los matrimonios sexuales. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la persona abrió la puerta a lo que ya mencionamos. Y también le empiezan a visitar esos espíritus incubo su cubo en forma de esa persona. En forma de esa persona. ¿Por qué? Porque le dio apertura. Cuando usted se pone a inventar con lo que usted no sabe, usted le está viendo una puerta más grande que la puerta del conde y la misericordia. Eso es cierto. Una compuerta de represa. Una compuerta de represa. Le está abriendo a Satanás y a sus demonios. Dios mío. Está abriendo una puerta grande. Y por ahí entran, y por ahí entran. Ahí llega la miseria, ahí llega esto, ahí llega aquello. Llega el momento que usted se desencanta de esa persona. Sí. Y esa persona entonces sigue atrás de usted. Usted se desencanta de ella. Y la persona, entonces ahí empieza usted a buscar al deshacedor, al que si yo qué. Sí. Y nada de eso le funciona. Sí, porque a veces la gente en su afán de buscar una solución, entonces se encuentra más problemas. Y ahí es donde viene otro de los problemas frecuentes. Es que van donde un brujo, buscando una solución. Pero entonces el brujo, a veces, por más, por engañar, a veces, la mayoría de las veces, le dice que el caballo quiere vivir con ella, por ejemplo. Entonces termina esa mujer siendo víctima a veces de violación por parte del brujo, ¿verdad? Y que el brujo se le aparezca en la noche ya en su ensueño, ya sea que aparezca literalmente en la casa. No, y mayormente cuando le dicen eso a la mujer, que el caballo quiere vivir con ella, la mujer está desbaratada económicamente. Que le ofrecen villas y castillas. Y castillas. Le ofrecen villas y castillas. Dios mío. Dios mío. Le dan, sí, yo vi un caso de un tipo que hasta una jipeta, hasta una casa le dio el brujo. ¡Wow! Pero que realmente quizás el brujo fue que se enamoró de ella. Y está utilizando precisamente lo que maneja de la parte espiritual para poder amarrarla. Y hay veces también que dentro de ese contexto de la magia sexual pasa que también, como usted hablaba bien, tú hablaste bien de que lo que uno tiene de Dios, a veces esa persona tiene algo de Dios. Y ellos andan buscando la forma de retenerlo. Y lo que hacen es precisamente que toman a esa mujer para poder o traer un hijo al mundo, porque ellos saben que ese hijo puede ser un tremendo brujo, o puede ser un tremendo hechicero, o puede traer demonios. Ese niño puede ser que ellos puedan acceder a demonios de más alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. El caso es bien complejo. Eso es bien complejo. Es bien complejo. Por eso mucha gente no se da cuenta de que las puertas que se abren, como tú dices, las puertas que se abren, lamentablemente, espiritualmente hablando, cuando estamos hablando de esto, es que tú literalmente, tú puedes, abres la puerta, la primera puerta, pero se la abriste a tu segunda generación, a tu tercera generación, a tu cuarta generación, tú le abriste una puerta para que los demonios puedan entrar y puedan a veces violar a hombres y mujeres, como en el caso nos ha pasado que hemos visto, hombres y mujeres que han sido violados, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Yo visité a una bruja aquí en la capital, la capital, la capital de Santo Domingo, y ella me decía, dame esa raíz de Anaísa que tú tienes. Raíz de Anaísa. Porque tú vas a estar con hombres y con mujeres hablando sexualmente. Tú tienes una cosa fuerte. Yo te necesito aquí trabajando conmigo. Raíz de Anaísa. ¿Y qué ella quería de Dios mío? ¿A qué se refería? Bueno, yo tengo un video que hablo de herencia, la herencia en la brujería, en mi canal. Entonces, esta raíz permea en mi familia. Ese es uno de los demonios familiares al conjunto de San Miguel. Sí, San Miguel era uno de los permeantes, a ese se le hacía la fiesta grande en la casa. Y a Marta. Y a Marta y a Anaísa. Porque San Miguel supuestamente es la esposa de Anaísa. Porque son demonios afines. Afines. San Miguel es un general. ¿Sabe qué? Tú hablando de eso, en cualquier momento yo voy a empezar a hablar de lo que es la historia demonía que es República Dominicana. Para que nosotros podamos ver, por ejemplo, partiendo de acá, cómo históricamente nos han hecho tanto daño el desconocimiento de estos demonios. Y cómo nos han trabajado, así como tú dices, familiarmente, socialmente, históricamente. Y una cosa increíble. Y tú preguntas, ¿por qué es que ponen a Dios? Sí. Hay hasta Biblia, con el Salmo 91. Sí, claro, claro. En la conferencia que doy, tiene un video, el cual no lo pongo, pero el video dice lo siguiente. Espíritu Santo pasa por mi casa. Esa era la canción que más me gustaba en la brujería. Uf. Con música de palo. Con música de palo. Yo la llegué a escuchar así, estando pequeño. No lo olvido. Espíritu Santo pasa por mi casa. Y yo pensaba que era buena. Y yo, para mí, era buena. Para mí, aunque había diablos, yo sabía que en parte era de Dios. Pero no es que en parte de Dios, es que tienen una libertad en la voluntad permisiva de Dios a que ellos obren. Porque si el perro está amarrado, y usted va donde el perro, y un perro bien guapo, por ejemplo, un pitbull. Exacto. Que usted sabe que lo va a despedazar. Usted se acercó donde el perro. Dios mío. Ahora, si usted se acercó donde Dios, va a encontrar lo de Dios. Aunque encuentre guerra, oposición, encuentre lo que encuentre. Dios. Wow. Señores, esto ha estado muy interesante en el día de hoy, pero lamentablemente hemos llegado al final por este día. Amado, gracias por estar acá. De verdad que ha sido un día, el tiempo pasó como rápido, pero yo sé que va a ser muy edificante para las personas que están ahí. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro. Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino y a César. Evangelista César Sánchez, oficial. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.